Estoy tan enamorado Que de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Estoy tan enamorado De la negrita Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda cámara Que me dio mi logo Esa negra linda cámara Que me dio mi logo Nomás que me gusta el café Que ella me cuela Nomás que me gusta la comida Que me cocina Nomás que me gusta el café Que ella me cuela Nomás que me gusta la comida Que me cocina Ay, ay, ay Esa negra linda cámara Que me dio mi logo Esa negra linda cámara Que me dio mi logo Que me dio mi logo ¿Dónde te va? Kikiribu Mandinga Kikiribu Mandinga Nadie comprende lo que sufo yo Sufo Que yo no puedo Kikiribu Mandinga Que cerita no te vayas a bambi Si come tu cucurucho De mar Kikiribu Mandinga Kikiribu Mandinga Kikiribu Mandinga Mandinga Kikiribu Quel Đi Kikiribu Dalli Kikiribu Y Dalli Undc Bes Dalli Dalli Century Música 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 No más que me gusta el café, que ya me cuela No más que me guste la comida, que me cocina No más que me gusta el café, que ya me cuela No más que me guste la comida, que me cocina Ay, ay, ay Música